Buenos días, el día de hoy nos venimos aquí a lo que es la ruta de las Noas que nos lleva al antiguo Lipuerto Estamos aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila y nos venimos aquí con mi angelito Lo acabamos de recuperar De hecho lo mandamos un curso a la India para ver cómo dominar a las víboras Cómo trepar cerros Cómo trepar cerros Viene bien preparado el güey, nos va a guiar Ahí al fondo podemos ver una mancha verde El hombre fosforescente anda calentando para no lastimarse las rodillas, mi Jimmy Y acá está mi Robert Viene preparado con todo para la lluvia, mi Robert Y el paraguas se me olvidó Vámonos pues, mi Jimmy ¿Ya güey? Vámonos Hoy vino mucha gente, siempre los domingos La gente se viene a, pues así, como un reto a subirlo Ahorita nos topamos ahí un amigo que es de San Pedro, Coahuila Y es la primera vez que sube también Vamos a hacer una manda de rodillas El angelito se veis de rodillas Para que dejen venir a Pedrito ya Ya para que lo suelten Ojalá que puedas venir Pedrito Ya se te extraña güey, ojalá Y aquí ya, como tú, ya recuperamos a Angelito Y pues faltas tú, ojalá Y a la siguiente nos puedas acompañar Sammy, Robert, Angelito Hay mucha humedad por la lluvia La ventaja es que no hay sol Pero la humedad sí nos está afectando El cansancio, se siente fuerte Aquí son como 4 kilómetros La desventaja es que es en ascenso Y eso es lo que lo hace complicado Son varias antenas, el paso Hillary Hasta llegar hasta la cima Aquí en lo que es la ruta de las noas del helipuerto Y ya perdimos al Jimmy Bueno, más bien se perdió él Porque ahora veníamos nosotros adelante Hoy tenemos la guía de mi angelito Sherpa No confíen en mí, yo los pierdo Vimos al Jimmy que hizo una conquista con el señor Ale Ahí está, baby Lo está seduciendo Le está enseñando su abdomen de lavadora 1, 2, 3 para el Jimmy Que está atrás de la camisa fosforescente Ya te encontré Síganme en mi canal borroso Es mi borro canal Mi borro canal El youtuber borroso Jimmy Suscríbete No te quieras hacer eso, pendejo La gente acostumbra a venir mucho aquí Porque les gusta Digamos un agujero de concreto Les gusta este Venía aquí a hacer senderismo, montañismo Hay muchas parejas Familias, gente que viene en grupo A pesar de que está en un lado Venía a disfrutar aquí Hacer mucho ejercicio Y conocer gente nueva también Aquí seguimos avanzando En el camino de la ruta De las noas en el helipuerto Vamos muy lento Les voy a poner la musiquita de estrella De Mario Bros Para irnos más rápido ¿Cómo que está leyendo el angelito? 1410 MSNM ¿Qué será eso, güey? Como metros cúbicos Sobre al cuadrado Vaya, no encuentro fallas en su lógica Foto borrosa, güey A mí al angelito Foto borrosa, güey Ahí viene la lluvia El poder de los mentolados El poder de los mentolados El poder de los mentolados De los camellitos ¿Un pastor, güey? Yo creo que sí, güey Anda buscando su iglesia Son alemanes, güey No hablan español, güey No te da vergüenza, angelito Los perros ya subieron y bajaron, güey No puedes subir, güey Un pastor aleman Un pastor, belga, ya ves, güey No me la ríe Acá hay unos belgas, Givi ¿Te pasa un papel, güey? Un tronco amarillo, güey ¿Qué es papel, güey? Mira Nadie te viene teniendo Súbete, güey Ángelito Ándale, robe, ándale Ángelito Dame un beso Somos novios ¿No te viene deteniendo a nadie? Ya, ya, venga Yo vengo todo trastornado, güey Porque es la primera vez que lo ves en gorra este, güey Venga, suba Suba ¿O no que te ibas a subir? Corre, ¿no, angelito? No, no se armó ¿No que dijiste tú que Mientras nosotros hacíamos los frijoles Tú ya te vienes pedoreando? Esta calavera significa ¡Peligro! ¡Peligro! Vámonos, Jimmy ¿Qué pasó, Hillary? Vámonos, güey Ya vamos llegando A lo que es la cima A cinco pesos Ha sido muy difícil el trayecto Pero Ya, vamos a llegar Como quiera Nos ha tocado nubladito A pesar de la humedad Creo que nos ha ido bien, ¿no? No ha habido sol Acá hay poquitas gotas de lluvia Y eso nos ha servido Para seguir avanzando Y aguantar un poquito más Y Jimmy agarrando la ruta más difícil Como siempre Oye, Francisco ¿Qué opinas de este ascenso? Hola, pues es mi primera experiencia Aquí en Turrion Subiendo el cerrito del teleférico Y muy a gusto Excelente ¿Dónde eres? Soy San Pedro San Pedro De las colinas Coahuila Y aquí estamos experimentando Bueno, muy bien Subir cerros Es una bonita aventura Ojalá y te animes a más experiencias Voy a regresar Excelente A tomarlos Excelente, gracias ¿Qué opinas de AMLO, güey? No, ¿qué opinas de aquí, güey? ¿De LAP? ¿Eso qué, güey? No, está muy... Está mi padre La primera vez que subo ¿Tu primera vez? Es mi primera vez Muy bien, Angelito ¿No vienes adolorido, güey? No, oíjate que no No, güey, ¿tus rodillas cómo andan? ¿Bien, güey? ¿No tan raspadas? No Muy bien, Angelito A ver, mi Robert Tu frase, güey ¿Cómo te fue hoy, güey? Estoy cansado, güey Pero siempre me canso, güey Si no hubiera venido Estaba muy cansado, ¿verdad? Ah, pues estuvo chido Ah, no, esta es su vida, güey No es ascenso, güey Este güey No es ascenso, es su vida Pues estuvo chido, güey ¿Cómo dijo aquel, güey? Está chido, ¿no? Está chido, Peter Tiene mochila dentro de una mochila Y dentro de esa mochila Tiene el amor Otra mochila Y otra mochila Chingo de cosas Y a ver adentro Viene su monedero, güey Aquí estamos en el helipuerto Ya en lo que es la cumbre Desde aquí se puede ver Toda la comarca lagunera Todos los cerros Que rodean esta región Y estamos en la cima De lo que es este helipuerto La ruta de las noas Ahorita vamos a estar aquí Un rato descansando Para poder comenzar el descenso Como hasta las 4 Nada más nos estoy creando tanto Pero sí vamos a andar Un ratito recorriendo Ya nos tomamos unas fotos En las letras Ya estuvimos aquí Ya vamos a almorzar Para agarrar fuerzas Y volver a retomar el camino Que nos lleva hacia abajo Saludos a todos Muchas gracias por esta aventura Se vino cargando la piedra Bueno ya vamos A descender Porque ahorita ya viene la lluvia Y nos va a agarrar aquí A todos Y hay que bajar con seguridad Entonces vamos a darle ahorita Aquí al helipuerto La ruta de las noas Vamos a ir a descender ya ¿Para abajo? Vamos a descender para abajo Porque ya subimos para arriba ¡Demonios, Gam! ¡Eres realmente un genio! Lo inevitable Ya vino la lluvia Nomás los que Terreno más difícil Resbaloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a agarrar la lluvia, Jimmy? Se nos hizo agua el día, güey Se nos hizo agua la canoa ¡No manches! Están bien difíciles las piedras, güey ¡Ah! ¡Bicho, Angelito! ¿Cómo vienes, güey? Deja todas las piedras De la bajada, güey Sí, güey La bajada para abajo ¡Ay, ching, güey! Todo lo que debemos bajar Descendimos Descendimos para abajo, güey Dijo Jimmy Dijo Jimmy Así ya está lloviendo más, güey ¡Vámonos! Sí, güey, está apretando No, 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 no No, 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 no Lo malo es que nos agarró la lluvia Están ahogando, güey Y la bajada del Hillary Estuvo bien pesada Porque nos estuvimos resbalando ¡Hillary Clinton o qué? Hillary Clinton Pues batallamos Pero ahorita aquí seguimos Ya andamos súper remojados Porque No, ya está resiando la lluvia Vamos a tratar de darle más Velocidad a esto Ya bajaron las nubes, Jimmy Ya, güey Mira, güey, este Mira, güey, ya nuban Agarró por allá Sí, güey, nos agarró la neblina, güey No, ahora nos tocó de malas La naturaleza, Jimmy No, estuvo chido Pues nunca nos había tocado así, güey Ya, güey Llovido Y neblina, güey Aquí también está chido Para andar en el Sarnoso Ahorita sí Sí, está chido Ahorita sí Las piedras están mojadas Se resbala uno Y también aparte Que la tierra hace lodo En nuestros tenis Y eso provoca Pues que nos resbalemos más Ya ha sido complicado Pero lo bueno es que la lluvia Se detuvo poquito Ya no está lloviendo tanto Y allá de aquel lado Se formó una neblina Que nos venía persiguiendo Pero ya como que agarró Otro camino Y ya Ahorita vamos Más tranquilos Más relajados Foto 15,025 Ya el Facebook le dice Ya no subas esta foto Ya la tienes Ya está hasta la madre Ya se llenó Bueno, ya terminamos Lo que fue La ruta De las mojas Aquí En Torreón Coahuila Fue un trayecto muy difícil Por la lluvia Pero en general Nos sentimos muy bien Creo que Una buena experiencia Los invitamos Para que vengan aquí A hacer Senderismo Montañismo Algunos hacen trail running Es difícil Pero si se puede Por lo pronto Yo me despido Muchas gracias Por acompañarnos Que tengan un buen día Y no se les olvide Suscribirse al canal De Peter Cama Y si les gustó Y si les gustó el video Regálenme un poderoso like Que nos ayuda mucho Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Mira mi amor Todas las neblinas que hay No la tomen De todos salimos rosa No se va a ver nada No se va a ver nada No se va a ver nada